¡Oliuiuiuiui! Bueno chicos, bienvenidos a mi canal. Tenía muchas ganas de empezar ya a hacer vídeos para YouTube, así que ya hoy me he lanzado y aquí estoy grabándome que estoy súper nerviosita que no sé ni qué decir. Pero bueno, ya estamos aquí. Tenía muchas, 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 muchísimas ganas de empezar. Para los que no me conozcáis, me presento, soy Erika Palma. Para los que sí me conozcáis, ¡Oli! ¿Qué vamos a ver en este canal? Bueno, pues un poquito de todo. Yo me lanzo a hacer YouTube porque me gusta, soy la primera consumidora de YouTube. Yo me paso el día entero metida en YouTube viendo a vídeos, viendo a personas, viendo todo tipo de vídeos. Todos los que vayáis a imaginar, ya sean vlogs, maquillajes, tutoriales, tips, o qué llevo en mi bolso, qué llevo en mi mochila. Así que eso es lo que voy a hacer yo. Un popurrí de todo lo que se nos vaya ocurriendo. Y nada, bueno, este vídeo va a ser un poquito más cortito, pero para que no sea, tampoco, muy mierdecilla de vídeo. Os he hecho unas preguntas en mi Instagram, que si no me seguís os lo dejaré por aquí abajo, para que vayáis y me sigáis. Y me habéis hecho muchísimas preguntas para conocernos un poquito más. Preguntas para yo darme a conocer aquí. Así que nada, voy a ponerme a leerlas y a responderlas. Primera pregunta, las tengo todas aquí en el móvil para irlas leyendo. Primero, ¿cuántos años tengo? Yo tengo 19 años, soy del 2002. Los he cumplido recientemente, el 2 de julio. ¿De dónde eres? Yo soy de un pueblecito, muy pequeño, muy pequeño, de Granada. ¿Dónde te gustaría vivir? En la playa. Me da igual, sobre todo aquí en la costa. En la costa tiene que ser sí o sí, eso es posible en el sur, obviamente. ¿Qué te disgusta más de tu personalidad? Yo creo que lo que más me disgusta es el carácter. Tengo mucho carácter y mucho cante. Yo soy muy rotunda. Lo que pienso lo llevo hasta la muerte. Soy muy, muy rotunda y no me intentes convencer de lo contrario porque nos ensalzamos. ¿Cuál es la virtud que más valora? La empatía. Sin lugar a dudas, la empatía, el ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Qué te quita el sueño? Las cosas pendientes de hacer. El yo irme a la cama sabiendo que tendría que haber hecho X o tendría que haber grabado X o que tendría que haber hecho tal foto, a mí eso no me deja ver. Estoy tu rato dándole vueltas y cuando lo hago, ¿cómo lo tengo que hacer? Y esto y lo otro. Eso es lo mismo que me quita el sueño. ¿Cuál es tu plato favorito? Todos. No, sobre todo la pasta. Ya sea el espagueti, macarrones, lasaña, todo lo que tenga pasta, me gusta. Con todo tipo de salsa. Pero sobre todo los espaguetis y los macarrones. ¿Cuál es tu libro favorito? Tengo dos tipos de libros favoritos. Los que son simplemente novelas, que cuentan novelas o los de crecimiento personal. De novelas leo menos. Pero antes leía mucho y sin duda el que más me gusta es La Sonda del Viento de Carlos Ruiz Afón. Ese es el que más. De estilo novela. Ya os digo que yo no suelo leer muchos libros de novela. Y de crecimiento personal, el que más me gusta sin lugar a dudas es La Voz de tu Alma de La Inglaterra. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Películas, suelo ver pocas. Suelo ver muy pocas películas, soy más de serie. Películas, todas las de Disney. Todas las de Disney no me canso de verlas. Porque el resto de películas las veo una vez y no las vuelvo a ver más. O las de Harry Potter. Las de Harry Potter sí es una película de Disney y sí las suelo ver mucho. Pero sobre todo de Disney. Y series, la de... ¿Cómo se llama? Pris y Embré. La que más. Mis tres series favoritas. Pris y Embré. La Casa de Papel y la Protegida. La Protegida es súper antigua, sí. Pero me encanta. ¿Cuál es tu bien material más preciado? El mueble. Sin lugar a dudas es donde tengo mi trabajo, donde lo tengo. Todo. ¿En qué inviertes más dinero? Pero sobre todo en ropa. En ropa. ¿Qué te gustaría cambiar de tu carácter? Lo impulsiva. Yo antes de pensar si decirlo o no decirlo, ya lo he soltado. Yo peco mucho de impulsiva. Tengo mucho carácter y soy muy impulsiva. ¿Festividad favorita? Navidad. ¿Duerme siesta? No. Al menos que no esté mala, no suelo dormir siesta. No me gusta para nada la siesta, acabo. Me despierto, pero es lo que me había costado. ¿Lluvia o sol? Sol. Si lo hagan el buen tiempo, da otro ánimo. ¿Campo o playa? Esto es curioso. Yo vivo en una zona de campo y me gusta la playa. ¿Algo o alguien marcó tu vida con un antes y un después? Esto es muy curioso. Porque yo pienso que todas las personas que pasan por tu vida te marcan. Para bien o para mal. Todas las personas que te encuentras a lo largo de tu vida, con las que has tenido contacto a lo largo de tu vida, te han hecho aprender. Ya sea haciéndote el bien o haciéndote el mal, te han hecho crecer como persona y aprender muchísimo más. Por lo que sí, todas las personas que han pasado en mi vida me han marcado y me han hecho crecer más y ser hoy la persona visual. ¿Frutas favoritas? La sandía. Sin lugar a dudas, la sandía en verano y el resto del año, la plátano. ¿Animal favorito? Mi misi se va a ofender, pero sin lugar a dudas, los perros. ¿Helado favorito? Es que yo soy muy básica. El cono de nata o los mochis de mercadona de coco. ¿Te permite escarprichos muy calóricos alguna vez? Esta pregunta me estuvo muy curiosa. Si no me seguís por Instagram no voy a entender a qué se refiere. Pero los que me siguen por Instagram ya saben que yo tomo los productos de Herbalife. Y, bueno, una pregunta bastante lógica. Porque no todo yo en mis historias, pues, una historia dura 15 segundos. No puedo mostrar todo mi día ni muestro todas las comidas. Pero sí, yo peco mucho caprichitos. Mucho, mucho. Sobre todo los fines de semana que salgo. A ver, Herbalife al fin y al cabo se trata de mantener un equilibrio. De poder comer de todo. Y que no te sientas mal contigo misma. Así que sí, yo sí me permito caprichos muy calóricos. Más de los que debería. Pero, también es verdad que no me gusta comer diariamente, así, porcaría. Caprichos, estilo chocolate, bollería. No porque me sientas mal. Me resulta muy pesado. Así que prefiero mantener una vida más sana, más equilibrada. Y de vez en cuando darme algún caprichito. Pero que sí, me lo duele. ¿Has estado alguna vez en el norte? No. No. Pero es que el clima del norte no es que me llame la atención. Pero, por lo que he visto, es muy bonito. Así que tengo ya sentimientos encontrados que sí, sí, qué sé no. Iré. Puedo hacer que vaya. Pero no es algo que me llame. ¿Tienes algún piercing o tatuaje? Sí, el piercing de los que digo. Que me lo hice, pues... Hace muy poquito. No llevo ni un año con él. Y última pregunta. ¿Qué es lo más bonito que te han dicho? Pues que persiga mis sueños. Y que no me detenga hasta que no soy completamente feliz. Que persiga mis sueños y sea feliz. Eso es. Algo que a mí me ha marcado. Y aquí estoy. Haciendo YouTube. Que es algo que me hace súper feliz. Bueno chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete. Darle al me gusta. Y sígueme a mis redes sociales. Dejarse a Instagram. Y por aquí. Nos vemos el próximo día en otro vídeo. Esto está nerviosa. Espíritu. ¡Suscríbete al canal!